Hola amiguitos, hoy nuevamente con un nuevo video, monosílabo, con la la, le, li, lo y lu. Con ello, identificarás figuras y palabras que comienzan con la letra L, como loro, libro o luna. Vamos a aprender. Esta es la L mayúscula, L mayúscula. Si conjugamos la L con la A, obtendremos la. Si conjugamos con la E, dirá le. Si conjugamos con la I, dirá li. Si conjugamos con la O, dirá lo. Si conjugamos con la U, dirá lu. La, le, li, lo y lu. Nuevamente. La, le, li, lo y lu. Muy bien, chicos. Aquí tenemos la L mayúscula. Y la L minúscula. Repite conmigo. La, le, le, li, lo y lu. La, le, li, lo y lu. La L es de león. Bien. Esta es la LA. L con A, LA. Porque termina en A. LA. Con ella se escriben las siguientes palabras. Lata, lata, lápiz, 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 lana, lana y lámpara. Lámpara. Muy bien. Ahora tenemos la LE. LE. Con la letra LE podemos escribir las siguientes palabras. León. 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 Ahí está el león. Leche. Leche. Lentes. Con la letra LE puede escribir león, leche y lentes. Ahora tenemos la letra LE. Mira las imágenes. ¿La identificaste? LE. Le de limón. LE. Le de lila. Le de libro. Le de lima. De nuevo, limón. Le de lila. Del color lila. Le de libro. Y le de lima. Para limar mis uñas utilizo también la lima. LE. Ahora la sílaba LO. LO. L con O, LO. LO de loro. Loro. LO de lombriz. Ahí está la lombriz. LO de lonchera. ¡Qué rica lonchera! LO de Lola. El nombre de una niña. Lola. Ahí está Lola. Sílaba LO. L con O. LO de loro. LO de lombriz. LO de lonchera. Y LO de Lola. Ahora tenemos la LU. Ya reconociste la figura. LU. L con U suena LU. LU. LU de luna. LU de lupa. LU de LULU. Esa niña que está con su conejito se llama LULU. Nuevamente. L con U suena LU. Y podemos escribir LUNA, LUPA y LULU. Muy bien, chicos. Muchas gracias, niños. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides repasar con tu mami y tu papi. Adiós. Adiós.